La CGT, en su conjunto, por supuesto que nosotros creemos en el mecanismo del diálogo. Hemos resuelto muchos problemas de los trabajadores en la Argentina, empezando por el tema de la reparación histórica de los jubilados, más de un millón de jubilados que han cambiado su prestación a partir de eso. Hemos resuelto también algo histórico, como el mínimo no imponible de ganancias, las escalas, las alícuotas, cosas que no se habían resuelto durante mucho tiempo. Hemos avanzado en negociaciones paritarias en los últimos tres periodos paritarios de manera libre, acordando y teniendo claro que a partir de la recomposición del poder adquisitivo del salario, podemos trabajar en darle previsibilidad a los trabajadores, pero también al sector empresario en relación al desarrollo de sus inversiones. Y me parece que eso es parte de la agenda positiva que hemos construido a partir del diálogo. Que nada se ha resuelto en la Argentina, me parece que es una exageración, me parece que demuestra esto que hemos avanzado, la creación de más de 700.000 puestos de trabajo, pero sobre todo la posibilidad de ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene desde hace muchas décadas en relación a las dificultades de aquellos que están en situación de más vulnerabilidad. Y me parece que necesitamos de dirigentes comprometidos en ese sentido y que esperamos que den el debate y que propongan cosas, porque en esta conferencia lo que no escuché fueron propuestas. Me pareció que hubo muchos reclamos, pero no propuestas. Y me parece que la Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo en qué propuestas vamos a coordinar para poder desarrollar y resolver los problemas. Ellos dicen que las propuestas les corresponden a ustedes y que en realidad no las están haciendo y ese diálogo que por un lado proclaman no se concreta. A ver, nosotros nos hemos propuesto no solo muchas cosas que tienen que ver con resolver el problema del trabajo y de aquellos que no tienen trabajo, pero también me parece que eso requiere de una discusión madura, de una discusión seria, hablando con la realidad, teniendo números en la mano y me parece que eso ha faltado. ¿Por qué? Porque yo insisto, hay muchos que están mirando esto de una perspectiva política, hay muchos que creen que hay que volver al pasado y me parece que la sociedad argentina decidió emprender un cambio que es un cambio que tiene dificultades, que no es un cambio sencillo, pero que tenemos que trabajarlo entre todos para poder conseguirlo.